Un cordial saludo, bienvenidos a Enfoque Animal en Telecap. Hoy vamos a hablar con representantes de organizaciones políticas y vamos a ver qué piensan sobre los derechos de los animales y qué propuestas nos traen de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre. Tenemos con nosotros a Arantxa Escribano, del área de Izquierda Unida Animalista de la Comunidad de Madrid, a Pablo Aldama, miembro de ECUO y candidato de la lista de Podemos, a Agustín Vinagre, diputada del Partido Socialista, y a Alessandro Zarra, portavoz del Partido Animalista PACMA. En primer lugar, agradecerles que estén aquí con nosotros, que compartan con nosotros y que, por qué no decirlo, que den la cara, porque hay otras organizaciones políticas que no están aquí y han sido invitadas también. En primer lugar, vamos a empezar con Arantxa, que es la única mujer que tenemos en la mesa y eso no está nada bien. ¿Qué propuestas en materia de derechos animales defiende su candidatura? Sí, pues la candidatura de Izquierda Unida a Unidad Popular cree que las bases fundamentales para proteger los derechos de los animales son la educación y hay que concienciar y hay que modificar las leyes que tenemos vigentes en nuestro país, en concreto el Código Penal, con un endurecimiento de las penas por maltrato y por tráfico ilegal y bueno, ahí entrarían varias medidas, como la prohibición de la comercialización de productos cosméticos, el agravamiento de las penas por tráfico ilegal, como he dicho antes, la oposición al uso de recursos públicos para festejos o cualquier otro tipo de actividad en la que se utilicen animales. También creemos que hay que modificar el Código Civil y el Código Civil considera a los animales ahora mismo como cosas nobles y creemos que los animales son seres sintientes, entonces en ese sentido creemos que hay que modificar y bueno, creo que vamos por el buen camino porque tenemos todavía mucho que trabajar. Pablo. Bueno, en primer lugar, Sergio, quería agradecer a Teleca el que tenga un espacio como este para hablar de los derechos de los animales y nosotros en Podemos, en la candidatura a la que está ECO, pues consideramos que los derechos de los animales son un elemento central del programa, algo transversal, entonces tocamos distintas áreas. Hablamos primero desde el plano educativo, porque es fundamental abordar la cuestión de los derechos de los animales desde las primeras etapas de formación y avanzar hacia la universidad. queremos un plan educativo que genere empatía hacia los animales y que los contemple definitivamente como seres vivientes y que entre a generar esa empatía que en un futuro consolidará una situación en la que los menores estén más acostumbrados y en el futuro no haya maltrato animal. Luego queremos enfocar todo el tema de considerar la tauromaquia como un elemento del patrimonio cultural de nuestro país. Hay que reformar la ley 18.2013, Sergio, y hay que reformarla porque no se puede dar a entender desde el enfoque educativo y cultural que esto es un valor a preservar en nuestro país. No lo es, es una tradición que genera alto grado de maltrato animal y hay que tratarlo de otra manera, hay que fomentar otro tipo de cultura respecto a los animales. Y luego la protección del menor también es un elemento cultural fundamental. Hay que generar los mecanismos para que los menores no puedan asistir a espectáculos donde se someta a tortura a los distintos animales. Eso por una parte. Pero luego tenemos una parte específica para conseguir que los derechos de los animales queden reconocidos en nuestra legislación. Y vamos a poner en marcha una ley de bienestar animal, que ya va siendo hora que este país se ponga al nivel de otros países europeos y empiece a considerar y trabaje por un escenario en el que no haya animales enjaulados, habrá que darle un tratamiento específico a los zoológicos, a los delfinarios. Por ejemplo, incorporar los grandes simios en esa legislación, que es una, no lo puedo entender, como a estas alturas seguimos teniendo simios enjaulados en este país, cuando los simios que ha quedado hemos estado científicamente que tienen una sensibilidad muy especial, una serie de condiciones especiales. Y luego hay que abordar también una serie de políticas públicas enfocadas al ámbito local, como pueden ser las ciudades amigas del bienestar animal, o un nuevo concepto que no se habla mucho que es los amigos del veganismo. Hay una cosa y es que las administraciones públicas no son amigas del veganismo. No puede ser que una institución pública que ofrezca menús escolares o que ofrezca, no ofrezca una alternativa vegana a todos aquellos que quieran comer dentro de un colegio municipal, una universidad municipal, un ayuntamiento, me da igual, llámese como se llame. Y habrá que hacer también políticas para que las entidades privadas empiecen a ofrecer de este tipo de alternativas. No puede ser que castiguemos a los veganos y no puedan consumir con el resto del sistema marginal de la sociedad porque no tienen espacios reales. Y luego hay que abordar el tema penal y punitivo. Porque lo que no puede ser es que haya maltratadores que no tengan consecuencias penales graves. Y tenemos que castigar duramente el tráfico de animales, tenemos que castigar el maltrato. Esos son los dos ejes en los que nosotros pensamos que hay que incrementar las penas fundamentalmente. Y luego, por último, sería una política completa o central si no hubiéramos tocado todo el aspecto económico y fiscal dentro de nuestro programa contemplando los derechos de los animales como una parte fundamental de la política económica y fiscal del programa de Podemos. Y así lo hemos hecho, empezando por la subvención cero. Pero no nos quedamos en decir que no haya subvención. Ahí hay una cantidad de dinero que se está destinando a fomentar un tipo de cultura que nosotros pensamos debe trasladarse a otro tipo de cultura. Hay que fomentar ese dinero que hoy se gasta desde el ámbito público en la autauromaquia. Debería gastarse en actividades que fomenten un trato empático con los animales. Y nuestras fiestas deberían incorporar ese tipo de valores a nuestra infancia, a nuestros adolescentes y al futuro de nuestra sociedad. Y luego tenemos que hablar también de ciertas injusticias fiscales que se producen, como puede ser que el IVA hacia los veterinarios sea considerado un bien de lujo cuando es una primera necesidad bajo nuestro punto de vista. Y es que hay algo fundamental. Y es que las mascotas son algo que ayuda en la educación de los niños. Como he empezado hablando de educación y me gustaría terminar. Pues si nosotros no consideramos que esto es una primera necesidad fiscalmente, no estamos realmente haciendo una política que tenga en cuenta esa educación en valores animalistas o de respeto a los animales. Esas serían muy resumidas porque tenemos muchas más y quería solo tocar transversalmente. Además así para que los compañeros de la mesa también puedan continuar. Agustín, ¿qué propone el PSOE? En primer lugar, Sergio, agradeceros la invitación asistida a este programa. Yo voy a intentar ser muy sintético para que podamos intervenir más. Desde el Partido Socialista, para nosotros es primordial garantizar garantizar los derechos de los animales. Y es verdad, como aquí se ha dicho, que para eso tenemos que realizar modificaciones legislativas importantes de diferentes leyes, ley de CAFA, ley de explotación, etc., que son necesarias, que sean revisadas, que sean actualizadas a estos tiempos y en donde se garantizan los derechos de cada uno de los animales, por los cuales hasta este momento se rige en su situación. Es verdad que para eso hay un requisito previo que tanto Adancha como Pablo han hablado de él, que es la confianciación. Es necesario educar en valores, es necesario educar a las futuras generaciones en los valores de respeto a todo tipo de ser vivo. Para eso es, yo creo, necesario implementar planes de confianciación, de sensibilización desde los colegios, desde la infancia, para que las nuevas generaciones que vengan tengan muy claros unos parámetros de respeto a todos los seres vivos. Porque no es una cuestión solamente de defender a los animales, es que es una cuestión de protección. Y la protección pasa por la prevención. Y la prevención pasa precisamente por reducir las posibilidades de maltrato, de abandono que en estos momentos se están produciendo. Y en esa línea el Partido Socialista es en donde va a incidir. Y, por supuesto, eso irá aparejado también desde el punto de vista, no solamente legislativo, sino también desde el punto de vista económico, también de aquellas actuaciones en cuanto a subvenciones o en cuanto a ayudas para garantizar que se puedan realizar este tipo de apuestas por la defensa de los animales y de los seres vivos en general. Luego, si queréis, profundizamos más en cuestiones ya concretas. Vale, pues te agradezco, Agustín, cómo has condensado la propuesta. Y, Alessandro, ¿qué propone el Partido Animalista? Bueno, voy a tratar de ser breve. Obviamente, el Partido Animalista, siendo animalista, desde siempre ha centrado el programa en esto. Ahora, el Partido Animalista tiene tres bloques, que serían la protección de los animales, los derechos de los animales, la justicia social y la protección del medio ambiente. No logramos concebir absolutamente separación entre estos tres campos de trabajo. Incluimos, obviamente, todo lo que han dicho ya los compañeros, incluso otras cosas que sé que llevan en su programa, aunque no da tiempo de comentarlo todo, como, por ejemplo, la salida inmediata del TTIP, porque es un desastre, porque no tiene otra palabra, tanto para la sociedad humana como para la sociedad animal. Y, bueno, vamos más allá en ciertas cosas, como, por ejemplo, queremos quitar totalmente todo tipo de subvención a la industria ganadera para trasladarle todo eso a la agricultura. Y queremos realmente que se ejerza un control enorme sobre lo que tenga que seguir existiendo de explotación animal. A esto me refiero a producción de lácteos, producción de carne, etc. Y porque todo eso tiene que estar encaminado a hacerlo siempre más consciente y que vaya desapareciendo poco a poco y sustituyéndose, crear de una vez las alternativas posibles. Y en el resto, obviamente, tenemos siempre, desde siempre estamos trabajando para la concienciación y para responder a la sociedad que realmente nosotros estamos yendo detrás. Todos nosotros estamos yendo detrás. La sociedad está adelantando enormemente en su sensibilidad hacia los animales. Pues muchas gracias. Y como dice Sandro, es cierto, la sociedad va muy por delante de lo que van las organizaciones políticas y creemos que además en estas próximas elecciones es una gran oportunidad para equiparar ese nivel de concienciación ética sobre los derechos de los animales. Ahora os voy a pedir una respuesta más o menos breve sobre una pregunta muy concreta. Si vuestra organización política estuviera gobernando a partir del 20 de diciembre o tuviera influencia en el próximo gobierno, ¿qué pasará con el torneo del Toro de la Vega? Bueno, nosotros abogamos por la abolición absoluta del Toro de la Vega y de otras fiestas, por llamarlo de alguna manera, que se celebran en este país y que también son una aberración. Pablo, pues Podemos, cuando gobierne, porque va a gobernar, prohibirá el Toro de la Vega, prohibirá el Toro de Mediaceli, Becerradas de Algemes, y prohibirá cualquier espectáculo taurino que someta un trato tan vejatorio y tan alarmante como lo que está ocurriendo. No podemos olvidar lo que está pasando en esta ciudad todos los años, con un lanceado continuo hasta que el animal cae muerto y con una protesta social realmente increíble. Se organizan manifestaciones, se organizan movilizaciones y yo quiero aprovechar este espacio para denunciar lo que ha pasado este año. Este año cantidad de activistas animalistas han ido allí para expresar su rechazo al Toro de la Vega, incluso se ataron y se soltaron a los toros antes de que la policía procediera al desalojo, poniendo en peligro no solo la vida de los animales, sino además la vida de aquellos activistas que se posicionaron del lado de los toros, que era de quien había que estar ese día. Y lo que es dramático es que esta fiesta esté declarada como un bien de interés turístico, algo que debería estar prohibida y encima es un valor turístico para la gente de ese pueblo que la resalta, la celebra cada año y la pone como un valor irrenunciable. Y también hay que señalar culpables y es importante destacar que quien gobierna en ese ayuntamiento es el Partido Socialista, que ha dicho que bajo ningún concepto iba a permitir esta fiesta y sin embargo esto sigue siendo el partido al que pertenecen los miembros del Gobierno. Y eso no puede ser así. Si realmente hay un posicionamiento contrario, yo no me imagino que dentro de Podemos o dentro de ECO toleramos tener un representante público que apoyara semejante vejación. Es imposible. Esto no ocurriría. Pues Agustín, además, por alusiones. Sí, absolutamente. Primera cuestión que quede absolutamente clara, el Partido Socialista está en contra de cualquier acto de maltrato o acto vejatorio contra los animales. Estamos absolutamente en contra. Vengan de donde vengan y promovidos por quienes estén promovidos. ¿Cuál es el problema aquí? Es muy sencillo. Hay vacíos legales que están posibilitando estas y otras situaciones que se están dando en muchas localidades, desgraciadamente, en nuestro país, en donde, pues, al amparo de esos vacíos legales o de la ausencia de legislación, se roban este tipo de actos. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Cuando nosotros gobernemos, estoy convencido, como ha dicho Pablo, que vamos a gobernar el Partido Socialista, cuando nosotros gobernemos, lo que vamos a hacer es modificar, hacer las modificaciones legislativas para que todos, todos los alcaldes, todas las corporaciones locales, tengan muy claro cuáles son los límites legales y se tengan que atender a ellos. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Clarificar la legislación, hacer una legislación clara, concisa y contundente en relación a este tipo de actos. De tal manera que no haya vacíos legales a los cuales se puedan agarrar ninguna corporación, ninguna corporación municipal, y tengan simplemente que hacer una cosa que es fundamental y esencial en cualquier estado de derecho, cumplir la ley, ni más ni menos. Nada más. Perfecto, muchas gracias. Sandro. Bueno, PACMA tiene 10 años acudiendo a documentar y a protestar a Tordesillas y evidentemente lo eliminaríamos inmediatamente. Ahora, ya que se ha tocado ese tema, yo quisiera manifestar mi grandísimo aprecio y mi admiración a los compañeros que son animalistas y que están en otros partidos, porque realmente hay un tema. PACMA tiene una uniformidad total en cuanto a los derechos de los animales. Yo sé que los compañeros animalistas tienen una lucha doble, una lucha contra la ignorancia en el país, que es realmente lo que en todo el mundo hace que los animales sean maltratados y considerados seres inferiores y otra cosa dentro de sus partidos, porque ustedes están completamente conscientes que no hay una uniformidad de los partidos, de los demás partidos. Hay una uniformidad en el Partido Popular que está totalmente a favor del maltrato animal, pero ustedes sé que están llevando una gran lucha y por eso les brindo todo mi aprecio, porque hay esa diferencia de valores dentro de vuestros partidos. No es el caso de mi organización. Nuestra organización es una organización animalista, claramente comprometida con los derechos de los animales y de hecho es un elemento central del programa que ocupa todas las áreas. No ha sido para nada una lucha incorporar los derechos de los animales al programa. Es una reivindicación lógica. Además, cada vez hay más población española que está claramente sensibilizada. Lo que es anómalo es que hay un partido que no tenga un compromiso claro con los derechos de los animales. Y desde luego el programa de Podemos es animalista, animalista, sin ninguna duda. Bueno, yo voy a, como nos queda poco tiempo, voy a hacer una pregunta muy concreta para que nos contesten nuestros invitados de hoy y luego vamos a dejar 30 segundos a cada uno para que pueda expresar libremente la posición que quiera contarle a nuestras espectadoras y espectadores. Sobre las subvenciones, aunque ya habéis hablado un poco de ello, sobre las subvenciones a los espectáculos taurinos, que es en el fondo lo que mantiene este tipo de espectáculos, ¿qué opina Izquierda Unida a Unidad Popular? Pues desde Izquierda Unida a Unidad Popular creemos que hay que suprimir las subvenciones a cualquier tipo de festejo público que lleve aparejada el maltrato animal o incluso exposiciones de animales en circos, en zoológicos. Y bueno, creemos que hay que eliminar palatinamente estas subvenciones y de esa manera conseguiremos la abolición de este tipo de actividades. Desde ECO, desde Podemos, tenemos una cosa clarísima. Hay una mayoría social que está en contra de las subvenciones. Lo único que vamos a hacer es convertir esa mayoría social en mayoría electoral para que eso sea efectivo. Hemos tenido muchos años de gobierno del Partido Popular, muchos años del gobierno del Partido Socialista y esas subvenciones no se han tocado. Tenemos el ejemplo en cientos de ayuntamientos, en miles de ayuntamientos de este país que siguen subvencionando con dinero público los festejos taurinos. Allí donde gobiernan las candidaturas de las que está representada ECO y Podemos, allí en las candidaturas de Unidad Popular se está acabando con esas subvenciones. Y por eso nosotros tenemos claro, no solo lo decimos ahora en campaña, sino que además lo hemos hecho cuando hemos entrado a los ayuntamientos y lo vamos a hacer cuando gobernemos este país. Perfecto. Muchas gracias. Agustín. Sí. Partido Socialista, todos aquellos festejos que no se ajusten a la legalidad, una legalidad basada en el respeto a los animales, evidentemente no tiene cabida ningún tipo de subvención, porque no se puede subvencionar aquello que no es legal. Por tanto, es una cuestión obvia, absolutamente obvia. Nosotros no vamos a promover, evidentemente, que haya ningún tipo de subvención sobre eventos y actos que, con los cambios normativos que se tengan que realizar y que promoveremos en su momento, pues no se podrán realizar. Otro tipo de eventos que estén dentro de la legalidad, pues habrá que determinar en cada caso concreto las circunstancias, las situaciones que convengan. Personalmente, yo siempre preferiré que se gaste el dinero en escuelas infantiles o en sanidad a este tipo de festejos, pero entiendo también las circunstancias que puedan concurrir en cada sitio y las especiales circunstancias en que se puedan dar. Hay municipios en nuestra región, en la Comunidad de Madrid, donde con gobiernos de izquierdas, gobiernos apoyados, o gobernando, o desde fuera incluso, por formaciones o ligadas a Podemos, donde se realizan festejos donde se están subvencionando. Y, bueno, es verdad que se está produciendo una paulatina reducción en línea con lo que estaba diciendo al final, en estos momentos, yo creo que la prioridad tiene que ser la educación, la prioridad tiene que ser la sanidad, la prioridad tiene que ser los servicios sociales, en un momento además tan complejo y tan difícil como el que estamos atravesando en nuestro país de crisis y en donde más que nunca es necesario tener una red social fuerte que ayude precisamente a los más desfavorecidos que desgraciadamente en estos años del Partido Popular al frente del gobierno pues esas necesidades han crecido y se han incrementado como consecuencia de sus políticas. Perfecto. Sandro. Sencillamente, no se puede amparar con legalidad ningún tipo de evento que involucre explotación humana o animal. Y con eso lo digo todo. Pues ahora vamos a dejar unos segundos a cada persona que ha venido hoy a acompañarnos para que exponga brevemente y pueda convencer a los posibles votantes animalistas. Arantxa. Sí, yo brevemente antes recordarle a Agustín que el PSOE ya ha gobernado y que tuvo oportunidad de cambiar esas leyes y no las cambió. Entonces, esperemos que si ganan las elecciones... Pero si me admitirás que las hemos ido mejorando y llevamos... Esperemos que si ganan las elecciones volveremos a mejorarlas. Sí que las haga y se acabe el toro de la vena. Bueno, brevemente, desde Izquierda Unida Unida Popular apostamos por la educación y por las campañas de concienciación desde pequeños hasta incluso la edad universitaria. Creemos que hay que incorporar las directivas europeas a la legislación nacional. En ese sentido, una modificación del Código Civil para considerar los animales seres sintientes y una modificación del Código Penal que incluya el agravamiento de las penas por tráfico ilegal, la prohibición de comercialización de productos cosméticos que quizás no iría tanto en el Código Penal como en otras legislaciones. Bueno, también la oposición a los recursos públicos, sacrificio cero en animales sanos, prohibición de que los menores asistan a prácticas como las cazas o bueno, que no tengan acceso a... Concretamente, perdón. Y bueno, unas líneas rojas que creemos que no hay que pasar y que pondríamos en marcha si ganáramos la solución. Muchas gracias, Pablo. Pues muy breve. Nosotros, desde Podemos, queremos destacar esa centralidad de los derechos de los animales en todo el programa y destacar que se trata de apostar por la educación, se trata de apostar por el reconocimiento de los derechos de los animales, se trata de incorporar una serie de medidas punitivas en el Código Penal y se trata de incorporar medidas económicas y fiscales a las que ya he comentado antes. Lo que sí quiero decirle a la gente es que esa mayoría social, esa gente que siente empatía hacia los animales, que los considera seres vivos, que no lo dude, que esa mayoría social debe convertirse en mayoría electoral y que para convertirse en mayoría electoral el voto verde, el voto animalista en estas generales va a estar en Podemos. Agustín. Sí, para terminar, yo quiero reiterar el compromiso claro, inequívoco del Partido Socialista con la preservación de los derechos de los animales. Para ello, como ya he dicho anteriormente, vamos a promover cuando gobernemos los cambios legislativos necesarios para acotar, clarificar y extender los derechos de los animales. Un ejemplo se está dando aquí en la comunidad de Madrid ante el proyecto de ley impulsado por el gobierno de la comunidad de Madrid, proyecto de ley de protección de los animales de compañía, que no se nos parece claramente insuficiente, el Partido Socialista va a presentar las iniciativas necesarias para mejorarlo. De hecho, estando de acuerdo con esa ley en cuanto a lo que supone de sacrificio cedo, compromiso que ya el Partido Socialista al término anterior legislatura manifestó apoyando una iniciativa legislativa popular en esa dirección, digo, dejando claro que estamos de acuerdo con sacrificio cedo, lo que queremos es que se pueda aplicar esa reforma y el compromiso del Partido Socialista está creado en la medida en que vamos a presentar enmiendas a los presupuestos generales de la comunidad de Madrid para incrementar sustancialmente la partida presupuestaria para que se pueda aplicar porque es importante legislar, es importante que se apruebe pero más importante que se legisle y que se apruebe una ley es que se pueda llevar a la práctica para eso es necesario dotar de recursos, de medios, medios materiales, medios, recursos humanos y por tanto eso requiere un verdadero compromiso que se ve en los presupuestos con las partidas presupuestarias. Este es el compromiso claro del Partido Socialista y que queda constancia aquí en la comunidad de Madrid con esta iniciativa que nosotros a lo largo de las próximas semanas vamos a llevar a la asamblea de Madrid. Termino ya simplemente con una cuestión muy clara a todas aquellas personas que tengan sensibilidad y compromiso con los derechos de los animales en las próximas elecciones el día 20 de diciembre hay solamente dos opciones continuidad y cambio continuidad Mariano Rajoy cambio en este caso es lo que simboliza nuestro candidato Pedro Sánchez porque cualquier otro voto que no sea el Partido Socialista pero el español va a conducir a la continuidad de Mariano Rajoy y por tanto que la gente el día 20 de diciembre antes de depositar su voto que valora que quiere continuidad o cambio nada más Muchas gracias Sandro Lo que desde PACMA podemos garantizar es que desde el primero al último de todos los militantes estamos comprometidos totalmente con los derechos de los animales y de las personas por lo tanto le pedimos a la gente que no se quede en su casa que vaya a votar y que antes de hacerlo que lean los programas en nuestro programa son solo 50 páginas y van a ver que no hay ningún detalle que conduzca a la prolongación de la explotación y del maltrato de los animales por lo tanto quiero que todos piensen y que dejen de pensar que el voto es útil que el voto de PACMA no es útil que el voto útil pueda ser el que tenga mayor esperanza de tener mayor representación el voto a PACMA siempre va a ser útil porque PACMA va a ser siempre una referencia para que tanto la sociedad como todos los demás partidos se involucren en la defensa de los derechos de los animales Pues muchas gracias desde Enfoque Animal no somos para nada objetivos en este sentido estamos a favor de los cambios estamos a favor de la mejora de los derechos de los animales y por eso nos congratulamos de vuestras propuestas y por supuesto estaremos muy 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 atentos a que estas propuestas se lleven a cabo con respecto a lo que comentaba de la ley con la comunidad de Madrid Agustín creo que también vamos a estar bastante atentos porque es una propuesta esperanzadora y nada más solo decir que esperemos que en la próxima legislatura los 629 millones de euros que destinan las administraciones públicas a espectáculos taurinos se termine gracias a personas como las que tenemos hoy aquí sentadas con nosotros muchas gracias desde Teleca Enfoque Animal Enfoque Animal ¡Gracias!